Yucha, ¿tenés la aclaración o la palabra de Luis Ventura? Bueno, vamos a poner un poco en contexto. El lunes, Luis Ventura, nosotros estábamos hablando de una nota sobre Yanina, sobre Dalma. Puse al aire un audio de Luis Ventura, donde nombra una persona. Y además nos da un mensaje a todos nosotros, chicas. Me pide, por favor, que ponga este mensaje al aire. El señor Luis Ventura, este audio. Entonces, como usted me dijo, este audio sí se puede. A ver, dice lo siguiente. A ver. Buen día, Pia. Soy Luis Ventura. Te llamo tempranito porque quiero aclarar algo para que la gente no interprete mal. No voy a retractarme de nada de lo que dije el otro día cuando en un mensaje privado a vos hice referencia a Karina Velocopit. Una persona adorable, una persona maravillosa a la que algún personaje reconocido en el medio como el feo está hostigando, está llamando, amenazando con iniciar acciones legales. Quiero decir que yo lo que dije fue que vaya que le pregunten a ella sobre algo que yo sé. Ella no me transmitió ninguna información. Ella no me contó nada. Pero yo sé todo lo que sabe con relación a un tema que fue un tema realmente candente y que fue un tema de actualidad en su momento y que tiene que ver con todas las noticias que están saliendo en torno a Diego Armando Maradona. Quiero aclararlo porque yo soy un tipo honesto, decente, podrán decir cualquier otra cosa de mí, pero esas dos cosas sepan lo que lo tengo claro y que soy eso. Y bueno, les mando un beso y si me fui de boca en algún momento les pido disculpas. Muchas veces las conversaciones personales que trascienden a los medios se dejan descolocado a algunos, pero en este caso yo los sigo queriendo, son buena gente y les va muy bien. Así que sigan así. Abrazo grande, Luis Ventura. Esto primero para decir para todos los informes y para que todo lo que pasó con Luis, Luis y yo seguimos siendo amigos, no pasó absolutamente nada. Si es verdad, ¿qué? Nadie te preguntó, nadie estaba preocupado por tu amistad con Luis Ventura. No, no, pero no lo dijimos a vos. Ya te dijimos que en LAM vas a perder un amigo por día. No, pero a Luis Ventura justamente no lo quería perder.